Quisiera volver a abrazarme contigo para reponerte el sueño perdido Quiero presentarme con Dios a tu puerta y que me permitas sentarme en tu mesa Quiero confesarte que entiendo tu odio que por serte infiel toda el alma me arde Y quiero pintarle una risa a tu rostro porque estar sin ti me convierte en cobarde Pero sé que tu amor no murió porque Dios me hizo a mí para ti, te hizo a ti para mí Y yo sé bien que tu amor no murió, no murió porque tu corazón siempre ha pensado en mí Me embriague y te fallé pero me engañé a mí porque así como tú nadie me hace feliz Cuando me desperté y no estaba tu piel entonces entendí que solo te amo a ti Que solo a ti te amo, te amo, te amo, solo a ti te quiero, te quiero, te quiero Que solo a ti te amo, te amo, te amo, solo a ti te quiero, te quiero, te quiero Solo a ti te tengo entre mi pecho buscando mi amor Solo a ti te quiero Que solo a ti te amo, te amo, te amo, solo a ti te quiero, te quiero, te quiero Solo a ti te amo, te amo y te amo Solo a ti te quiero, te quiero y te quiero Música Tu amor borrará toda mi desventura Y me alumbrará si se apaga la luna Perdóname, sé que tu amor es perfecto Y tú vales más que cualquier aventura Música Pero sé que tu amor no murió Porque Dios me hizo a mí para ti Te hizo a ti para mí Yo sé bien que tu amor no murió, no murió Porque tu corazón siempre ha pensado en mí Me embriague y te fallé pero me engañé a mí Porque así como tú nadie me hace feliz Cuando me desperté y no estaba a tu piel Entonces entendí que solo te amo a ti Que solo a ti te amo, te amo, te amo, solo a ti te quiero, te quiero, te quiero Que solo a ti te amo, te amo, te amo, solo a ti te quiero, te quiero, te quiero Solo a ti te tengo entre mi pecho buscando mi amor, solo a ti te quiero Que solo a ti te amo, te amo, te amo, solo a ti te quiero, te quiero, te quiero Solo a ti te amo, te amo, te amo Solo a ti te quiero, te quiero, te quiero Solo a ti te llevo entre mi pecho Buscando mi amor Solo a ti te quiero Que solo a ti te amo, te amo, te amo Solo a ti te quiero, te quiero, te quiero Solo a ti te amo, te amo, te amo Solo a ti te quiero, te quiero, te quiero Solo a ti te amo, te amo, te amo Solo a ti te quiero, te quiero, te quiero